hola bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en papel y lápiz dibujos voy a utilizar este micropunta de color negro y vamos a hacer aquí el boceto de san judas tadeo voy a empezar acá la forma del cabello este personaje tiene barba vamos a hacer un poquito la figura alargada hacia abajo los ojos la nariz y aquí viene la barba el bigote no olvidemos acá las orejas y vamos hacia abajo con la figura de el cuello ok con esta mano aquí va a sostener una especie de bastón y vamos trazando aquí el traje lo que viste san judas tadeo que son de esas telas grandes que van a ir en formas de pliegues por aquí desde esta parte hasta acá hasta el otro lado del cuerpo por aquí viene la otra mano con la que parece que está sujetando una especie de medallón dorado que está sobre el pecho ok ahí tenemos el medallón es una figura de un círculo y tiene unas especies de cadenas aquí como formando un collar y y y y y aquí están los pliegues de esta tela que va rodeando el cuerpo de San Judas y vamos a completar acá abajo el bastón el resto del vestido y los dos pies muy bien ya tenemos el boceto de San Judas Tadeo vamos a completar aquí con estas líneas algunos detalles y empiezo con los colores voy a utilizar rotuladores de la marca Prismacolor empiezo con este color piel estos son rotuladores que tienen la punta pincel son muy útiles para lograr pintar esos pedacitos pequeñitos y a la vez podemos inclinarlo para pintar también superficies grandes ok ahora voy con una especie de café claro y pintamos aquí el cabello voy a utilizar este color verde claro para estos pliegues del traje que vienen desde este brazo de acá hasta el otro lado del cuerpo y y y y y y y Muy bien, voy a utilizar este rotulador amarillo, este es un Faber-Castell de punta redonda y pinto el resto del traje con este color ¡Suscríbete al canal! Un color amarillo ocre para esta figura en la parte del pecho, incluyendo el collar Color gris para este cinturón y color café para este bastón Bueno, yo le llamo bastón, si me equivoco por favor me corrigen Y terminamos con este gris aquí en la parte de abajo para darle un poquito de sombra Muy bien, esta es la figura básica, un dibujo de San Judas Tadeo, espero que les haya gustado No olviden enviarme sus comentarios y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!